hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta con el super commander en force alianza o alianza forzada como le quieran decir vamos a estar jugando con los con la federación chicos con la federación así que dicho todo esto vamos a comenzar perfecto mapa para 4 un mapa que está bastante bien bastante bastante bien bueno pasamos a a darle los zánganos al comandante vamos a dar velocidad al juego estamos perfecto zángano ahí está zángano de nivel ingeniero a nivel 3 acá lo vamos a dar toda la mejora y acá también y que me saque algunos ingenieros bueno en lugar no está tan indefendible antes de esto vamos a poner esto con el comandante cosa que esto no nos falte y después no nos tengamos que quejar perfecto ahí está vamos a sacar una de estas que la vamos a mejorar ahí está ahora si el comandante lo vamos a poner a hacer los zánganos clásicos de supreme commander ahí está vamos comandante zánganos por acá y acá vamos a sacar esta cañanera la vamos a sacar por acá ahí está ahora sí ahora sí acá vamos a mejorar todo esto y ahí está y ahí está y ahí está y ahí está Necesitamos poner escudos, así que vamos a poner 2 ahí, 2 acá, y 4 más allá. Artillería antiaérea para que no nos estén tocando la moral, chicos, acá tenemos más ingenieros de estos zánganos para seguir sacando. Se me han dispersado los zánganos. Tienen que estar trabajando con el comandante de los zánganos. Ahí está. Todos los zánganos con el comandante. Ahí está, ahí está. Y por acá más artillería antiaérea para defendernos bien, bien. Ahí está, ahí está. Bueno, de tiempo creo que vamos a venir bien, ¿eh? De tiempo creo que vamos a venir bien. Bueno, ahí están todos los zánganos trabajando muy bien. Bueno, el comandante, vamos a meter esta torreta para defender la zona. Todo el que venga a tocar la moral se va a tener que encontrar con esta impresionante defensa. Ahora, dos escudos más por acá. Luego metemos de esta defensa, que es contra misiles. Ahí está. Y luego ponemos artillería de esta de media distancia. Realmente nos va a salvar las papas. Ahí está. Que lo haga todo el comandante con los ingenieros. Perfecto. Estos ingenieros están desocupados. Los vamos a traer a trabajar acá. Acá tenemos más ingenieros desocupados. Acá los vamos a traer a trabajar. ¿Nos queda algún otro ingeniero desocupado? Ah, no. La fábrica es la que no está produciendo. Jaja. Ya me había asustado. Bueno, creo que en defensa vamos a estar muy bien, ¿eh? Muy, muy bien en defensa. Acá estamos sacando nuestras... Estas son... Tardan mucho en construirse, pero son muy efectivas, así que... Tardan mucho en construirse, pero son muy efectivas, así que... Tardan mucho en construirse, pero son muy efectivas, así que... Cualquier ataque que nos quieran tirar con misiles lo podamos detener con esto. Y las defensas que hemos puesto justo están en la entrada de la puerta, así que todo el que quiera adentrar va... Va a estar siendo atacado, ¿eh? Tenemos los escudos. Perfecto. Que los escudos no están abarcando todo lo que tenemos. Así que... Como comandante, vamos a poner... Un escudo por acá. Y dos más acá. Ahí está, ahí está. Nuestra defensa tiene que ser impecable. Impecable. Bueno, ahí se nos está terminando el tiempo de Rush. Perfecto. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahí se nos terminó el tiempo de Rush. Vamos a ver a quién atacan. Bueno, se van a atacar entre ellos de mientras. Eso está bien, chicos. Que no nos toquen la moral a nosotros. Que no nos toquen la moral a nosotros. Escudo. Perfecto. Perfecto. Muy bien, comandante. Vamos a construir nuestra unidad experimental por acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a hacer unos ataques aéreos. Sin efecto. Están cayendo. Perfecto. Comandante atacado. Muy bien. Vamos a poner una piecita de artillería. Un coloso que nos quiere atacar. Perfecta la defensa. Muy bien. Perfecta la defensa hasta que no nos empiece a caer la artillería enemiga. Jaja. Ahí vamos a tener que banquear. Fíjense que no todos los ingenieros los teníamos acá. No todos los zánganos. Ahí está. Ayayay. Nos acaba de caer un oscuroide, chicos. Que nos ha destruido parte de la defensa. Un jodido oscuroide. Vamos a retirar los escombros. Vamos a poner más artillería antiaérea. Vamos a poner más artillería antiaérea. Vamos a poner más artillería antiaérea. Vamos a poner más artillería en el oscuroide. Estamos retirando los decombros, chicos. Del oscuroide este. perfecto, muy bien más artillería antiaérea para que no nos estén tocando la moral perfecto, muy bien estos escudos fueron destruidos nos vamos a retirar a esta posición con el comandante vamos comandante así empezamos a sacar aeronaves quiero tener muchas aeronaves para atacar ahí está vamos a sacar rápido cañoneras chicos, atroche mucho, rapidísimo y con Bueno, a ver que nos está atacando, no, nada Pensé que nos estaba atacando algo cercano Pero no Pensé como vamos produciendo aeronaves con los zánganos y el comandante Todos ayudando, cuesta mucho sacar estas unidades Estoy viendo un movimiento acá y no me está gustando nada Así que nos vamos a venir a atacar Si me hay un coloso acá Impresionante Vamos, vamos, vamos Perfecto, controlando la situación Escucha, no sé si no lo ataco con las unidades que llevo No sé si no le hago pedazo con las unidades que llevo Vamos a ver Uy, no alcanzé a salvar muchas unidades No alcanzé a salvar muchas unidades Vamos, tengamos otro ejército y ya nos vamos de vuelta al ataque Vamos a ver cómo va Ah, pero el que destruimos nosotros ya ni enterado Pero esto pasa por no prestar atención al mapa El que acabamos de destruir es el que estaba dominando el mapa, chicos Inmediatamente le vamos a hacer pedazo Ahí explotó el Cybran que venía, no, el Seraphine que venía Era un comandante de apoyo seguramente Ahí está, vamos a patrullar y destruir todas las unidades que están quedando Perfecto, vamos El mapa se ve bastante chico, pero es grande el mapa cuando tenés que recorrerlo Perfecto, acá hay otra base, otra mega base, vamos, vamos Ahí está patrullando, muy bien Así que hoy no usamos la artillería Casi usamos una pieza de artillería nada más Ahí está, recorriendo el mapa, perfecto Muchos ingenieros tienen el enemigo Construyendo por todos lados Uy, le cayó la artillería ahí Ahí está, vamos, vamos, vamos Ahí está, perfecto, vengan para acá Ahí está, ahí está, ahí está No se escapa nadie de las cañoneras Perfecto, ¿qué está quedando? Acá hay ingenieros, ¿dónde están estos? Sotretas Bueno, la artillería está apuntando finito Le tira directamente a las estructuras y a los ingenieros Como tiene que ser, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto Muy bien Muy bien, perfecto, lo hemos logrado Todos los comandantes fueron destruidos Bueno chicos, fíjense que toda la cantidad de cañoneras que teníamos para sacar Yo pensaba irme al ataque Fíjense que una base bien organizada como la que hemos planteado con una sola pieza de artillería Lo demás lo hicieron los rivales que se reventaron entre ellos Así que fue muy fácil, muy muy fácil terminar con este ¿No es cierto? Y luego hacer un repaso, un simple repaso nada más Nos vemos en la próxima chicos Un abrazo para todos Hasta luego